Podemos calla hoy, un árbol mata a un niño en Madrid, la culpa no es de botella. El líder de la formación morada arremetía contra la justicia por la decisión del juez Llarena de encarcelar a otros cinco dirigentes del proceso, pero esta vez el ataque no le sale gratis. Es indecente que mientras los corruptos disfrutan de la más escandalosa impunidad, dirigentes catalanes vayan a la cárcel o se exilien. Queremos a Cataluña en una España fraterna. El conflicto catalán se debe resolver políticamente, con diálogo y escucha, no a la fuerza, así se ha expresado en su cuenta de Twitter el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, tras conocer la decisión de encarcelar a nuevos dirigentes independentistas adoptada por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. El pronunciamiento del líder de la formación morada ha provocado un torrent de Twitter censurando las palabras de Iglesias. Las redes sociales han arreído contra lo expresado por el de Región Morada. Particularmente duro ha sido uno de los Twitteros que respondía al de Podemos, de estimar, vamos a ver, que tendrá que ver unicos con la acro. Todos los que están en prisión son corruptos. Es la línea casi idéntica que han seguido las críticas a Pablo Iglesias. Además se le ha olvidado poner en su tuit que esos dirigentes catalanes han sido procesados por rebelión y malversación, no deje que su doble moral le arruine el tuit, protestaba otro usuario de la red social. Y demoledor también resultaba este otro que elegimos en esdiario para cerrar esta información, das muchísimo asco en tu sempiterno apoyo a golpistas etarras y cualquiera que pretenda subvertir el orden la convivencia entre españoles y la paz. Habrá que esperar para ver qué factura electoral le sigue pasando a Podemos este apoyo inquebrantable de su líder a los responsables del desafío independentista catalán. Gracias por ver el video.